...suficiente con que cumpla con todos los beneficios. Ahora, me parece medio raro sobre lo que me indica que le han hecho los descuentos por quinta categoría si solamente ganan 1.500 soles. Me parece medio raro, nos gustaría que de repente nos puedan traer una copia de esas boletas de pago y para hacerla lo que desayuno de los títulos. Bueno, de la mujer representada, de su filo, de todas las pruebas que se hacen. Se le parece bastante raro ese descuento. Esa persona tiene esta hora que me está resucitando. Voy a decir una serie de chicas, me quisiera dar una fijada a todos los que le han hecho la patria. El día de este domingo, yo he sido y he visto al señorita que hay personal femenino en la cocina. Y yo solo...